Es que hay mucho más, porque estamos todos centrados en la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial cuando se fusiona con otras tecnologías? Pues tengo la suerte de estar en la OCDE y ahí estamos analizando no la inteligencia artificial, sino el resultado de la fusión de la inteligencia artificial con otros componentes, otros proyectos, otras tecnologías y se han detectado tres ejes de trabajo que son urgentes por el potencial para modelos de negocio y regulación, que son la computación espacial, es decir, las experiencias inmersivas, todo lo relacionado con la computación cuántica y la generación de nuevos materiales. Señores, las experiencias inmersivas llegan para quedarse y me voy a quedar con las experiencias inmersivas porque con muy poquito presupuesto es posible hacer grandes cosas y es una tecnología que ya está aquí. De hecho, en abril, Philip Kotler sacó un libro que dijo El futuro es inmersivo. ¿Alguien llevaría a la contraria a Philip Kotler? Yo no. De hecho, todos sabemos que se lanzaron las gafas de Apple, se vendieron 200.000 unidades en preventa, pero claro, como eran tan caras, muchas personas no se las podían permitir, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, no, las experiencias inmersivas no vienen. Pero si hoy mismo Meta ha anunciado que lanza un nuevo producto precisamente para todos los bolsillos, centrado en la realidad aumentada, han llegado estas tecnologías para quedarse porque es lo que tiene sentido. Tenemos que dejar fuera todos los prejuicios y entender la diferencia entre las distintas tecnologías que hay y entender por qué fracasaron tecnologías como el metaverso y las otras están condenadas a triunfar. Y tenemos suerte por ello. ¿Por qué? Realidad virtual, un mundo que no existe, me traslaban a ese mundo que no existe. Realidad aumentada, superpone información. Y frente a esto tengo una experiencia inmersiva donde tengo el poder de interactuar, gracias a la inteligencia artificial, en una situación y una escena donde yo soy el protagonista y voy a vivir algo que la vida real no me daría. Y claro, ¿por qué fracasó el metaverso? Porque era una suma de experiencias inmersivas que todavía no se habían empezado a desarrollar. Porque algunas empresas intentaron rentabilizar eso cuando había que centrarse en las experiencias. Es lo mismo que en un centro comercial. Yo voy a ir a un centro comercial si no hay tiendas, ¿no? Iré si hay tiendas y tengo una buena experiencia de cliente. Por eso el metaverso llegará, pero llegará cuando tenga que llegar. Hoy, la clave y la apuesta de Apple, de Meta y, ojo, también de TikTok. Y pensemos, si Apple, Meta e incluso TikTok quieren que esto llegue, ¿lo vamos a parar? No, pero es que además los proyectos que se pueden hacer con estas tecnologías son absolutamente extraordinarios, resolviendo los retos que tienen hoy muchos departamentos. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a dar la respuesta. Supongamos que somos una empresa que tiene un departamento de marketing que tiene que lanzar un proyecto muy novedoso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puedes emocionar, es lo que hace una persona de marketing, a un señor o una señora que han estado jugando a videojuegos, que son hiperrealistas y que parece que estás ahí? O que viene de ver una serie de una plataforma como Netflix, cada vez de mayor calidad y no es por hacer publicidad a nadie. Es muy difícil. Es muy difícil poder emocionar con un anuncio, con una simple imagen, con un post en una red social. Pero es que ahora resulta que con las experiencias inmersivas, tú puedes llevar a alguien a vivir algo con lo que jamás hubiera soñado, que mezcla la potencia de un argumento de Netflix con un videojuego, con la realidad virtual, donde además puedes tocar, puedes oler. Y es relativamente fácil hacerlo. Proyectos relativamente cortos de un impacto extraordinario, porque son la fusión de todas esas tecnologías que se estaban democratizando. Nada nuevo. Son la fusión del Internet de las cosas, del 5G, de los videojuegos, de la inteligencia artificial, de la realidad virtual aumentada. Y cuando todas estas tecnologías se van desarrollando y se van fusionando, dan lugar a una experiencia inmersiva. Entonces, ¿tenemos que invertir nuestro tiempo y presupuestos en la inteligencia artificial? ¡Hombre! Pues ¿cómo no vamos a invertir en algo que me demanda el cliente y que además, recuerdo, de media me da 2,5 horas al día por empleado y es capaz de expandir mi creatividad hasta límites insospechados? ¿Pero tenemos que invertir también, por ejemplo, en las experiencias inmersivas, que sería la fusión de la inteligencia artificial con la realidad virtual aumentada y estas otras tecnologías? Pues claro que sí, porque es lo que tiene sentido. Todas estas tecnologías se están expansionando y lo que nos encontramos en este momento es que nos permitirán vivir cosas con las que jamás hubiéramos soñado. ¿Y cómo lo hago? Esa sería la pregunta. Ya hemos entendido por qué hay que hacerlo. Entre otras cosas, porque los gigantes digitales lo tienen clarísimo y nos llevan hacia allí. Pero, ¿cómo lo hago? Pues para terminar, quisiera dar las tres recomendaciones que daría yo para hacerlo con todas las garantías y el mínimo esfuerzo. Primero, escuchemos a José Antonio Marina. Vamos a ver un vídeo. Vamos a tener que seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo siempre. El estudiar es otra cosa. El estudiar es la parte negativa para conseguir una parte positiva. Es como si me dices, voy a tener toda la vida que seguir haciendo ejercicio para mantenerme sano. Hombre, lo que voy a estar es mejor forma física. Hay que seguir aprendiendo toda la vida porque la ley del aprendizaje es implacable. O aprendes o te vas a la cuneta. Punto. Claro, hablábamos del aprendizaje y precisamente Fernando habría esta sesión hablando de la importancia del aprendizaje y es que parece que fuera una esclavitud, sobre todo con todas estas tecnologías. Y quiero recordar también que se ha demostrado en el siglo XXI, no se pudo demostrar antes, que es las neuronas se regeneran. ¿Y cuál es la manera más fácil de regenerar las neuronas? Estudiando, no. Aprendiendo. Es decir, si queremos tener un cerebro sano, además no tenemos un camino mejor. Pero esa sería tan solo la primera recomendación. Toda la vida aprendiendo y disfrutando del aprendizaje. ¿Cuál sería la segunda? No lo juzgues sin probar. Este es el gran problema que tiene la tecnología. Muchas veces estamos juzgando cosas que no hemos probado nunca o que no hemos probado con un entorno de mucha calidad. No lo juzgues sin probar. No juzguemos una experiencia inmersiva. No juzguemos la inteligencia artificial si no la hemos probado nunca. Y la tercera, muy importante para todas las empresas. Lo primero es lo primero. Parece que el mundo cambia. Y es verdad que cambia. Cambia muchísimo, sobre todo con todas estas tecnologías. Pero lo importante sigue siendo de siempre. El business case. Me encuentro con muchísimas empresas que contratan este tipo de proyectos y de tecnologías y que luego me dicen, Silvia, pero si es que al final no me ha valido para nada. Y la pregunta es, ¿para qué lo pusiste? Entonces, antes de empezar ningún proyecto, ¿cuál es el business case? Y créanme, con un buen business case. Con formación y habiéndolo probado bien. De hecho, para terminar, me gustaría recordar también que quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro, amigo, hijo, primo, vecino. Estos proyectos hay que hacerlos en buena compañía. Va a tener mucho más fácil el resto del viaje. Vamos a ver. Gracias por ver el video.